Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero. Juan 7 dice que, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y más adelante, en el capítulo 10, el Señor Jesucristo asegura que esa es la vida abundante, la vida del Espíritu de Dios en el creyente, la vida que permite el fluir del amor de Dios hacia otras personas. La vida abundante se centra en creer en Cristo como Salvador y en bendecir a los demás en el nombre de Jesús, trayéndoles el agua de vida que es Cristo para que ellos también calmen su sed. El mundo anda sediento, sediento de Cristo, y no lo sabe. El mundo trata de satisfacer su sentido de vida con cosas materiales, acumulando bienes, trabajando largas jornadas, alcanzando títulos y más títulos para ser más importantes, pero en el fondo sigue necesitando del agua de la vida de Cristo. Otros le dan rienda suelta a sus pasiones, infidelidades, inmoralidad, complaciendo su carne porque creen que en eso encontrarán la plenitud, pero siempre se sienten vacíos porque les hace falta el agua de la vida que es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede dar vida abundante, radiante, llena de significado y de esperanza de eternidad. La vida abundante es la vida del Espíritu, es la vida de conocer al Señor Jesucristo y vivir por y para Él. Le invito este domingo a las 10 y 30 de la mañana, calle 492611, Galerías, calle 492611.